Entretenerse en Buenos Aires es cosa seria. Salí y disfrutá de todas las propuestas culturales que Buenos Aires tiene para vos. Siempre hay algo para ver. Plásico. Distinto. Múltiple. A mí la animación me encanta desde siempre. Buenos Aires te provoca. Siempre hay algo para hacer. ¿Cómo resistirse? De verdad pensé que no lo iba a ganar. En Casa No Me Quedo. Tu guía interactiva de espectáculos. Todo para ver y ser visto. Envíanos tu material a encasanomequedo.com Ya estamos en Ciudad Abierta 2012.